abrimos esta tertulia de jueves veinticinco de octubre, abrimos saludando a Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Oye, Nils Artú, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Y a nuestros dos invitados, Francisco Fay, que ya la semana pasada nos había acompañado en el lugar de Antonio Mercader, y Oscar Sarlo, que hoy ocupa la banca de Esteban Valenti. ¿Qué responsabilidad? No tenés por qué jugar ese papel. Es una casualidad que esté sentado en el mismo lugar. Algunos oyentes tenían mucha expectativa por escuchar cómo sería hoy el diálogo Ramela-Valenti, teniendo en cuenta un debate que protagonizaron anoche en Televisión Nacional. ¿Puede ser, Carlos? Sí, sí, sí. Ayer en el programa de Sonia Brescia estuvimos hablando con Valenti de, un poco a partir de una encuesta de Bottinelli, de la Fer Estepluna y su su postura, sus visiones, de la visión de la opinión pública y su trascendencia en el futuro político del país. ¿Quién ganó el debate? Hay opiniones entre los oyentes y opiniones divididas, pero bueno, lo cierto es que Valenti no vino. ¿Qué consecuencia del debate? Le pegó, a la salida le pegó a Ramela. Salió agotado y dijo que no toleraba dos jornadas continuas. No, aclaro que Esteban ya nos había avisado que el jueves pasado, que hoy tenía un compromiso ineludible, por eso, con tiempo además, invitamos a Oscar. Vamos a tener un picoteo de temas esta mañana. Empecemos por una de las noticias de hoy, temprano o de anoche, última hora. La empresa española Cosmo, que resultó la adjudicataria de la subasta de los aviones de Pluna, confirmó por escrito ante el FIDEICOMISO que no concretará la compra de las siete aeronaves. Pero se agrega algún dato más. Por un lado, el observador dice que en otra notificación, Cosmo amenaza con una demanda del Estado por entender que el mal ambiente y las polémicas públicas impidieron que hubiera las garantías necesarias después del remate. El planteo se realizaría al amparo del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y España. Hoy, muy temprano, logramos hablar con el gerente general de Cosmo en España, Gabriel Zarza. No fue una entrevista, fue una conversación fuera de micrófono. Cuando le preguntamos las razones que llevaron a la compañía de asistir de la compra, dijo muy telegráficamente que, entre otras cosas, estaba lo que había ocurrido con presiones de la prensa. Bueno, consideraciones de ustedes sobre esta novedad. Bueno, yo creo que en lo que me es personal, este, no, no, no es un final que me sorprenda, o sea, este, si algo le faltaba a este vergonzoso culebrón en que nos hemos visto todos envueltos, era obviamente este, ¿no? Si al final, este, se vencía el plazo, Cosmos, o quien esté atrás de Cosmos, era evidente que no va a querer perder ese aval de trece millones y medio. Y ya la semana pasada, cuando Cosmos había anunciado que pensaba retirarse, había legado la situación política inmediata que se había generado, o sea, que era una especie de forma de abrir un paraguas. Yo no digo que este reclamo tenga sustento ni razón de ser, pero lo que está claro es que es evidente que se veía venir y que se iba a intentar. Quienes tuvieron la desfallatez de generar toda esta puesta en escena, no cabía duda que también se iban a animar a este último paso. Esto demuestra, cuando dijimos en su momento, y tanto se hablaba, que el gobierno había creado un sistema transparente, cristalino, sano, perfecto, de que las cosas no hay que juzgarlas por los títulos, sino por el contenido, y que todo este proceso el gobierno actuó pésimamente mal, plagado de errores de todo tipo, que el mismo el esquema de la subasta fue un sistema absurdo, donde cualquier persona presentando una selva de identidad a personas que ni siquiera la leen bien, podía participar, en la medida que tuviera un aval, que es cierto, es importante, pero no es determinante. Otras subastas que había en el país muy importante, como del puerto, del aeropuerto, han tenido sistemas de precalificación previos, para saber quién viene y quién no viene a ofertar, porque en definitiva el señor compraba aviones, pero podía terminar con todas las rutas que tenía el Uruguay con la Argentina en la región, o sea, digamos, el último eslabón de un desastre que realmente va a costar olvidar. Oscar. Sí, yo coincido en que no veo que es muy claro que pueda tener éxito en una demanda de este tipo, es lógico que teniendo que negociar qué va a pasar con ese boleto y la responsabilidad que va a tener por el boleto, esté buscando ponerse en una posición mejor, y no es raro inventar o encontrar algún argumento para esto. Siempre hay un abogado que encuentra un resquicio. Con un medio que el abogado ya lo tienen encontrado. Se los pregunto a esta mesa donde hoy tenemos tres abogados, ¿no? Es notable, es notable que pretendan recurrir al tratado de protección de inversiones, ¿no? Pero llamó la atención de que esto es una advertencia para todo el sistema político, y en este caso para el Frente, de que no les sería muy difícil, no lo que a ellos les pasó, sino lo que vino después, demostrar que el clima se ha enrarecido. O sea, que un senador de la república amenace a un posible inversor con sacarlo a la fuerza y hacerlo desistir a la fuerza, es algo que enrarece el clima de negocio. Pero ahí tú estás aludiendo a Lorier, al senador Eduardo Lorier, con sus comentarios a propósito de López Mena. Sí, bueno, pero digo, eso puede tomarse como que es la consecuencia de todo algo que ellos padecieron también. Es decir, que hay intereses que se manejan de otra manera. Entonces, ojo que con eso se puede estar dando, ellos pueden estar pensando en eso, en utilizar ese argumento, que no hace falta demostración, salió en todos lados. Entonces, digo, tenemos que ver cómo nos manejamos con estas cuestiones, y entiendo que sí que el no haber tenido un planteo más, un planteo previo, no ayuda, obviamente, a salir del embrollo, pero bueno, creo que está a salvo las intenciones, no son atacables en este sentido, ¿no? Pero bueno. Cortita, porque la semana que viene va a ser clave en esta telenovela de Pluna. Sí, el lunes hay interpelación. Hay interpelación el lunes, y además vence el plazo, finalmente. Se va a terminar de saber entonces qué se hace con el asunto el 1 de noviembre. Me parece que todo esto hace que cada uno de nosotros, ciudadanos, tengamos más atención en lo que vaya a pasar en el Parlamento, y en particular, de vuelta, si Cosmo ahora se baja, y se baja por mail, además, una cosa absolutamente poco clara y poco, digamos, formal, ¿no? Bueno, creo que agrava la responsabilidad de lo que no se ha hablado tanto, pero que nosotros aquí en la tertulia sí, del Banco República, Galoia y del aval, ¿no? Que a mí me sigue pareciendo increíble, ¿no? Que se le haya dado Cosmo ese aval de esa forma, ¿no? Pero creo que saldrá todo esto la semana que viene, así que es como una telenovela, no venezolana, pero sí española, argentina, que va progresando por semanas, ¿sí? ¿Qué es la telenovela española? ¿Tú preferís las telenovelas española argentina? Española argentina, son una buena asociación, siempre fueron. Bueno, en principio de acuerdo en las interpretaciones que se han hecho, ¿no? Creo que me da la impresión de que probablemente uno pueda tener varias lecturas de eso, ¿no? Porque uno no tiene claro si todavía siguen jugando a favor de algún empresario en particular, si tratando de generar nuevas formas de depresión, como existe el antecedente, por ejemplo, de que el temor a los juicios de Bari fue un elemento determinante para hacer esta salida, quizá amenazar con otro juicio por otro lado, crean que puede ser determinante para lograr que, en fin, que se haga un acuerdo o con López Mena o con quien sea, o simplemente puede ser, lo que decía Oscar, ¿no? Amagar a una reclamación para tratar de salir pelo a pelo del asunto, ¿no? Cualquiera de las dos puede ser. Yo, como conclusión de este tema, por más que queda la semana que viene, creo que hay que sacar una enseñanza y que la debería sacar este gobierno. Nunca el fin justifica a los medios y lamentablemente tampoco es cierto que lo político prima sobre lo jurídico. Si en este episodio de Pluna hubiésemos tenido más claro lo jurídico y que el fin no justifica a los medios, no hubiésemos cometido todos los errores que cometimos, porque acá, y espero que la semana que viene quede claro, se han dicho verdades a medias. Lo de Brasil no es tal, es algo que estaba allá en los balances de la empresa del 2007, no surgió ahora. El Estado ha hecho esfuerzos increíbles y bastante poco transparentes y entendibles para insolventar a Pluna S.A., tanto para no pagar los juicios de Brasil, lo que no es correcto desde el punto de vista ético, como para no pagar los otros acreedores. O sea, lo que ha hecho el Estado uruguayo en este tema, si lo hace un empresario privado, corre riesgo de que le tipifiquen insolvencia fraudulenta y que pueda ir preso. Eso es algo para pensarlo muy bien y tenerlo muy claro.